¿Queréis aprender a hacer un autovendaje para la rodilla cuando tenéis tendinitis? Pues quédate porque te lo voy a mostrar, es un vendaje súper sencillo que vais a poder hacer vosotros solos en casa, sin ayudas. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Soy Víctor Hernán, fisioterapeuta de Fisiolution y hoy os vengo a mostrar un vendaje exquisito para el dolor de rodilla, para esas tendinitis que se nos ponen en el tendón de la rodilla, en el tendón rotuliano. El otro día un querido amigo mío, Saup, me contactó por una fisioterapia online, que podéis contactar conmigo, tener una consulta conmigo online, y me dijo, tengo dolor de rodilla, he hecho mucho ejercicio y me está dando pinchazos, pero es que ya hace semanas notaba que al inicio del ejercicio la rodilla me dolía, y luego se iba calentando, me dejaba de doler, y luego después del ejercicio me seguía doliendo, al subir, al bajar escaleras, al hacer según qué ejercicios. En esta consulta online pude ver que tenía una tendinitis proximal, que es la rodilla del saltador, en el tendón del rotuliano, ¿de acuerdo? Entonces fijamos ahí la lesión, y me dijo, bueno, ¿qué podemos hacer? Ejercicios de equilibrio, estiramientos, ponte hielo, le expliqué un montón de cosas, pero también le dije, vamos a hacer un vendaje, y me ha gustado tanto, y le ha ido tan bien que os lo quería traer al canal. Chicos, materiales que necesitamos para hacer ese vendaje, para una tendinopatía en la rodilla. Vamos a coger nuestro material y mirar. Por pasos. Cosas que tenemos en casa. Esto lo he puesto porque ayudaría a amortiguar el vendaje, esto se llama pre-tape, ¿de acuerdo? Y esto no lo tenéis por casa, pero podría aliviarse y ponerse para que el paciente no sufriese tanto el pegamento y la tensión, para aliviarlo. Gente con pieles sensibles, se podría trabajar con esto. Entonces, bueno, cosas que tenemos por casa. Tijeras, ¿de acuerdo? Tijeras de acero de Tokio, todo el mundo tiene unas tijeras de estas. Un metro, para medir un poco, nos valdría también, pues, una regla, ¿de acuerdo? Pero para coger un poco nociones anatómicas de lo que vamos a hacer. Tape. He cogido tape de colores para enseñaros cómo hacemos una estructura y luego cómo ponemos las anclas. Entonces, esto es tape. Hay blanco, hay negro, hay de mil colores. Lo podéis conseguir en cualquier lado. Cinta aislante no me vale, que me preguntaron, ¿vale la cinta aislante? No vale, porque lo que te va a hacer es demasiada presión y no está conceptualizado el vendaje para hacerlo con cinta aislante. Y luego, una lámina de cartón. Una lámina de cartón, como veis, pequeñita, ¿de acuerdo? En la que nos va a ayudar a hacer la compresión de ese tendón para que el tendón deje de trabajar tanto y la presión alivie el dolor. Así que, con estos materiales, lo que vamos a hacer es limpiarlo todo y empezar a dibujar cuál es el problema. Ya que hemos limpiado esto, ahora os voy a enseñar cómo vamos a dibujar el problema. Así que, acompañadme. Chicos, referencias anatómicas. Nos vamos a ir a hacer el músculo cuádriceps. El músculo cuádriceps que se ha enfadado en su paso, ¿de acuerdo? De la rodilla. El cuádriceps salta la articulación desde la espina ilíaca antero-inferior, que sería rebordes óseos en negro, ¿de acuerdo? Nacería de aquí el recto, ¿de acuerdo? Que salta articulación y se insertaría en la tibia, ¿de acuerdo? En el huesito de la tibia. Esta es la rótula, ¿vale? Muy importante en nuestro dibujo y en nuestro ejercicio de dibujo. Y también tenemos aquí lo que es el trocánter, la línea del trocánter, que sería esa línea, para coger referencia anatómica de dónde vienen los músculos. Vamos con el recto femoral. Tendón. Nace el tendón de aquí arriba, ¿de acuerdo? De estas marquitas azules. Y va a terminar en el tendón rotuliano y el tendón cuadricipital. El músculo viene comprendido, es el más superficial, va a venir pues con esta disposición, ¿de acuerdo? Cuádriceps, cuatro cabezas. Es un músculo megapotente y hace funcionar mucho la rodilla, ¿de acuerdo? Cuando hace mucho ejercicio puede generar una inflamación proximal o distal. En este caso, nuestro querido amigo tiene una inflamación en esta zona de aquí, que la voy a marcar, ¿de acuerdo? La vamos a marcar bien, para que tengáis siempre la referencia de dónde vamos a hacer el vendaje y dónde va a ser aplicado. Luego tenemos el basto, el intermedio, el medial y el lateral, que básicamente uno sale a la lámina desde el trocánter, ¿vale? El tendón vendría por aquí, ¿de acuerdo? De esta disposición. Otra lámina sería el medial que viene prácticamente juntito a él, ¿de acuerdo? Y bajarían los dos bastos, ¿de acuerdo? Por aquí. Eso es, hasta aquí. Y el otro basto, por aquí. Como veis, estoy haciendo muchos dibujos que se sobreponen y que espero que se entiendan. Y luego el intermedio baja directamente, pues como dice, por el medio, ¿vale? Que sería tendón por aquí. Y baja directamente por debajo, hasta todos el tendón, como hemos dicho, cuadricipital. Se unen todos, uniendo. En realidad esto viene, ¿de acuerdo? Así y así. Pasan por la rótula, se enganchan en la rótula y llegan hasta la tibia. Suele haber tendinitis proximales y distales. En este caso vamos a hacer un vendaje para quitar la tendinopatía o poder ir con una tendinopatía con menos dolor para ir al médico, para poder entrenar algo, para poder andar... Hasta que puedas ir al médico te va a venir muy bien, muy bien, muy bien este vendaje. Así que vamos a limpiar esto y vamos a empezar con el vendaje. Bueno chicos, limpito, más bonito como os digo. He dejado esta estructura para que tengáis todo el rato la referencia de lo que estamos vendando. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde se tocaba él y dónde vi yo que tenía el problema y el dolor? ¿Y dónde vamos a fijar nuestro vendaje para aliviar el dolor de rodilla de esa tendinopatía? Venga, vamos a por ello. Bien chicos, comenzamos por el vendaje, ¿vale? Vamos a situarlo aquí. Necesitaremos un metro. Yo tengo aquí un metro de costurero con el que mido las piernas y mido las referencias anatómicas. Entonces lo que quiero es que saliendo de la rótula y llegando a la tibia, midáis cuánto mide el tendón. ¿De acuerdo? Entonces en este tendón nos estamos yendo a 2, 2,5. ¿Vale? Entonces cogeríamos una referencia de 2, 2,5. ¿De acuerdo? Para que lo veáis todos. Por ejemplo aquí y haríamos una marquita con nuestra tijera y otra marquita a 2,5 con la tijera. Para hacer dos líneas, dos láminas, ¿vale? Habría mucha manera de hacer este vendaje. Podríais sustituir lo que es el cartón. Lo podéis sustituir por una pieza de cuero, por una pieza de goma, por una pieza de algo rígido, pero lo suficientemente blando como para que no se clave en la piel. ¿De acuerdo? Que sea cómodo. Porque lo que buscamos es una presión que inhiba el dolor y que no deje que se contraiga igual ese tendón. ¿Quién no tiene cartón por casa? ¿Vale? Entonces vamos a hacer dos estructuras así, de 2 centímetros y tendrán de largo, pues no sé qué decirte. En un principio, pues estaremos llegando a los 10, 12 centímetros. Entonces lo que vamos a hacer es doblarlo. Vamos a coger las tijeritas y vamos a hacer una línea al medio. ¿Vale? ¿Para qué? Lo bueno del cartón es que es muy maleable. También elijo estos vendajes para hacerlo del cartón. Es muy maleable y es muy interesante. Y una vez que lo tenemos al medio, lo que vamos a hacer es otro reborde al medio. Y esta va a ser nuestra estructura principal, la que va a venir en el punto de dolor. Luego me gusta reforzarla con una secundaria. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir haciendo el vendaje para fijar la estructura. Y esto es tan sencillo que tenemos que ir envolviendo las estructuras que vamos haciendo. Cogemos una tira de al menos 20 centímetros. ¿Vale? Aquí no os catiméis. Y es tan sencillo. Esto es como cuando hacíamos plástica, ¿verdad? O cuando hacíamos en clase trabajos con macarrones. Bueno, pues es un poco manualidad. Vosotros seguramente podéis incluso mejorar este vendaje si veis que tenéis una superficie un poco más blandita en casa o algo que se adapta mejor. Pero mirad, chicos, qué fácil, qué sencillo, ¿vale? No tiene que estar ni muy bien acabado. Simplemente tiene que estar acorchadito. Para mitigar, porque este tendón no es que llegue aquí. En realidad también viene por aquí. El tibial también pasa por aquí el tendón. A veces hay un dolor irradiado. A él se le fijaba el dolor. Pero a veces los dolores van irradiados y no se localizan. ¿De acuerdo? Entonces, me parece muy interesante el poner una línea de ataque, hacer una línea al medio y veis cómo se dobla. Esto es una maravilla. Esto es súper, súper, súper maleable. Y cogemos otra tirita. Esta vez nos tenemos que ir algo un poquito más largo. La tirita. Cogemos. Estos tapes se parten muy bien. Podéis utilizar unas tijeras si no tenéis los dedos entrenados. Yo, como estoy todo el día partiendo, pues lo parto relativamente fácil y rápido. Como veis, lo vamos a dejar al medio y vamos a cerrarlo. Perfecto. Ya tenemos nuestras dos estructuras. Una que va a ir por debajo y la otra que va a abrazar. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo ahora? Pues muy sencillo. Otro trocito de tape para que vayan juntitas. Eso es. Y focalice la fuerza. La ponemos en el medio. Esta quizás debería haberla puesto de otro color para que lo viéseis. Pero bueno, hemos hecho dos longitudinales, ¿de acuerdo? Y ahora uno transversal, perpendicular, para que vaya puesto ahí. Y ahora vamos a hacer el vendaje. Lo vamos a fijar con azul, ¿vale? Deberíamos de tener una metría, ¿veis? Por donde pega, no. Por donde no pega. Pues que sobrepase el radio de lo que es la pierna. Y vamos a coger una y la vamos a reservar. Vamos a pedir al paciente que sirva así. Vale, se queda pegado. Que hay veces que se me quedan pegadas y no puedo. Bueno, misma metría más o menos para hacer al menos un cierre con dos o con tres. Vamos a aplicar dos y vamos a ver si con eso pues estamos bien. Tendréis que testar, subir, bajar escaleras, ver que os duele la rodilla, aplicar el vendaje y ver si os ayuda. Porque si no le podéis dar más tensión. Bueno chicos, resumiendo. Tenemos nuestras dos anclas, que puede que haya una tercera. Y nuestro inhibidor, ¿de acuerdo? Entonces, lo vamos a poner en esta estructura y le vamos a dar tensión. Lo vamos a dejar justamente en el medio. Si no es exactamente en el medio, pues tampoco pasa nada, ¿de acuerdo? Como digo, esto es un vendaje que os puede ayudar a no tener dolor durante un tiempo. Y daros tiempo para llegar al médico y para, bueno, pues empezar a hacer un poquito de ejercicio incluso sin dolor. Entonces, fijando el punto de dolor y haciendo una presión considerable, vamos a poner nuestra primera ancla. Que sería aquí. Que sería aquí. Perfecto. Esa sería la primera ancla. Ahora ya tenemos la estructura donde queremos que esté. No estamos dando presión, ¿de acuerdo? No le estamos dando presión. Simplemente la hemos fijado donde tiene que estar la estructura. O sea, en lo que es el cartón hay que malearlo un poquito y darle un poquito de energía. Y ahora sí que vamos a necesitar darle presión. Para darle presión, sin miedo, nos vamos a tumbar sobre el vendaje. En caso de que no lo hagamos nosotros mismos, tendríamos que hacer una fuerza considerable, sin miedo. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos fuerza considerable. Dejamos la primera ancla por un lado y cerramos. ¿Vale? Y ya estamos ejerciendo más dolor, digo más dolor, más presión. Esa presión va a inhibir el tendón y va a hacer que duela menos. Para cerrar el vendaje, podríamos aplicar otras dos tiras, por ejemplo. Medimos y le vamos a meter ahora un poco de rojo, para que veáis las diferentes estructuras. ¿Vale? Le he puesto una con mucha tensión y ahora lo que quiero es cerrar un poco el vendaje, que quede bonito. Entonces, vamos a hacer una por debajo, ¿vale? Metiéndole un poquito de tensión. Ahí. Y otra por arriba. Como digo, es muy interesante hacer, antes de hacer el vendaje, constatar haciendo un ejercicio de cuádriceps, una sentadilla, subir, bajar escaleras, para ver que luego el vendaje nos viene bien. Porque, como os digo ahora, le damos un poquito de tensión y cerramos y cerramos. Como os digo ahora, si hacemos el movimiento, ¿de acuerdo? Y nos duele, o se descoloca un poco, o no está en el punto, sin ningún tipo de miedo, volveríamos a la fase de volver a ponerle un poquito más de tape. Si notáis que se baja, si notáis que sube, le podéis poner cuatro o cinco líneas de tape sin ningún tipo de problema. Vamos a estirar un poquito la pierna. Vamos a ponerlo por aquí. ¿Vale? Pensando en el que el vendaje se está yendo un poquito hacia abajo y no agarra bien. Le metemos tensión, sin miedo, ¿de acuerdo? La pierna es una estructura muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y no tengáis miedo a presionarlo bien. Si empieza a dar dolor en el gemelo, pues tenemos que parar, ¿de acuerdo? Y ahora sería el momento de testar nuestro movimiento, que se quede, como habéis visto, entre las dos referencias óseas donde os he dicho, subir, bajar escaleras para sentir menos dolor. Con este vendaje natural, remedio casero que podéis hacer todos en casa. Chicos, antes de irnos, fisio consejo, sentido común. Este vendaje lo que va a hacer es ayudarte a sentir menos dolor, pero tienes que ir al médico, tienes que hacer una buena diagnosis. A lo mejor es una condromalacia, a lo mejor es una tendinopatía, a lo mejor es simplemente que te duele un menisco. Pero, para las tendinopatías proximales va genial este vendaje. Sentido común, si te duele mucho, aplica hielo para bajar la inflamación tres veces al día, diez minutos. Más cosas que tienes que hacer, ejercicios de estiramiento, ejercicio excéntrico, ejercicio de equilibrio para quitar la tendinopatía de la rodilla. Así que te voy a dejar un vídeo por aquí arriba que vas a poder pinchar en la descripción del vídeo, un enlace que te va a llevar a un montón de vídeos para solucionar problemas de rodilla. Por último, este vendaje no lo lleves más de 12 horas, no puedes dormir con él. Estoy seguro que te han surgido dudas de este vendaje. Déjamelo en comentarios, solo responderemos a suscriptores públicos. ¿Quieres que trate otras zonas con vendajes? Pues déjamelo en un comentario. Chicos, dejad un like si os ha gustado el contenido, suscribiros y activad la campanita que nos ayuda mucho o únete directamente apoyando el canal. Quiero recordaros que todos los martes estamos haciendo directos y os espero allí a todos. Como siempre digo, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós. Adiós.